Muy buenos días, señora Luz Helena. Buenos días, doctor. Primero que nada, denos por favor su nombre completo. Luz Helena Ramírez Bautista. Señora Luz Helena, platíquenos aquí, antes de que usted conociera Go Super Live, todos los problemas que había estado padeciendo a través de tantos años. Adelante, por favor. Bueno, pues principalmente la diabetes de tantos años que venía arrastrando, problemas de riñón, me hinchaba mucho, no dormía, la presión alta, los nervios destrozados. Ya vi los tres últimos médicos alópatas que me dijeron que mejor me realizara y que eso era lo único que había para mí porque ya no había otra cosa que hacer por mí, que ya era lo último y ya ni me daban medicamento ni nada, ya me mandaban a mi casa directo a realizarme para que yo ya no, este, ya no había nada que hacer por mí, ellas así decían. Pero mire, a Dios gracias, este, escuché la estación y empecé a tomar Go Super Live y ahora ya puedo decir que soy otra persona. Ahora señora Luz Helena dice por muchos años, ¿por cuántos años? 22 años, doctor. 22 años siendo diabética y usted es muy joven, usted empezó todavía más joven. ¿Qué edad tiene señora Luz Helena? 44 años, doctor. Fíjese, a los 20 años de edad empieza con esta enfermedad tan cruel. Sí. ¿Durante todo este tiempo buscó alternativas? Siempre, siempre buscando alternativas, siempre buscando la alopatía, el naturismo, este, queimanes, que bueno, que no, que no probé por, por mi salud, pero nunca me, por el momento sí me sentía bien, pero ya el otro día amanecé otra vez mal y si no tomaba las terapias, si no tomaba el medicamento, pues otra vez recaía y decaía y decaía, entonces así seguí en la búsqueda y no, hasta que llegó el momento. ¿Y sus niveles de azúcar, de glucosa, cómo estaban? Pues sí estaban altos, manejaba yo 320, 300, no bajaba del 300, no bajaba por nada, y dieta, y dieta, y dieta, y nada, y medicamento. Y medicamento, y medicamento, y nada. Sí, nada. Ahora dice usted, pues escuché en la radio, ¿usted escucha esta estación normalmente? ¿Escuchaba? No, doctor, nunca la había escuchado, para qué le voy a mentir, sino que un día así, buscando pulado, una estación que me agradara, escuché su voz, y la última de un testimonio, me llamó mucho la atención, entonces al otro día puse atención y lo volví a escuchar, y escuché el otro testimonio, y a esa persona que llegué su testimonio, le marqué, le dijo del producto, y yo al otro día ya tenía el producto en mis manos, a Dios gracias, tomándolo. Tomándolo. Dios le presentó la oportunidad, porque dice usted, pues yo, esta no era la estación que estaba yo buscando, y casualmente, no hay casualidades, Dios nunca nos abandona, señora Luz Helena. Amado, amado. Y a usted no la abandonó. No, en ningún momento me ha abandonado hasta el día de hoy. Así es, y le puso la oportunidad ahí. Y algo muy importante, usted tomó la oportunidad y empieza a tomar Go Super Life. Sí, doctor. Coméntenos, cuando usted inició a tomar Go Super Life, ¿qué sucedió? Háblenos fuerte. Este, pues luego, luego empecé a sentir un cambio, esa primera noche ya dormí bien, gracias a Dios, ya tenía yo meses que no dormía, empecé a dormir, me empecé a relajar, empecé a tener hambre, porque yo no comía, yo no comía, yo comía casi nada, casi nada, todo era, este, náusea y náusea, y no se me quedaba la comida y empecé a tomar Go Super Life y ya al otro día se me empezó a quedar primero el desayuno, después ya un poco más de la comida, ya cené algo, cosa que me sorprendí porque no se me detenía nada en el estomaguito. Entonces, así me fui, me fui mejorando y el azúcar para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahorita ya los doctores que me han estado checando mis estudios, ya me dijeron, señora, ahorita su problema ya no es la glucosa. Ya no, dice, la glucosa está muy bien controlada, la tiene que estar muy bien controlada y pues no tengo más que agradecerle a Dios y a Go Super Life, doctor. Pues mire, señora Luz Helena, dice usted y queridas amigas, queridos amigos, escuchen lo que ella está diciendo y para muchos no hay explicación y suena increíble esto y ¿por qué es increíble? Porque el organismo es increíble, cuando funciona es increíble, tiene un poder inexplicable porque el poder de Dios no se puede explicar, 22 años siendo diabética, sin poder dormir, etcétera, etcétera. El primer día que toma y le dé el aporte nutricional a su organismo con Go Super Life, ya escucharon lo que dijo, empieza a dormir, así es, usted no tenía apetito. No, nada. Y empezó a comer. Sí, al otro día. Estaba sumida en una depresión terrible. Sí. Sí. Y nos dijo también usted, señora Luz Helena, no bajaba mi glucosa de 300. Yo tengo sus estudios aquí en mano y su nivel de glucosa está en 104. Sí. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No hay la menor duda. Su organismo está funcionando y tiene ese poder. Lo que no hicieron las alternativas, medicamentos de todo tipo, su organismo lo hizo. Usted es un testimonio vivo de lo que aquí decimos, de ese poder. Y usted, pues obviamente que lo está viviendo. ¿Usted pensaba cuando inició a tomar Go Super Life que le iba a suceder esto? No, doctor, a ver, no, no. Lo tomé, este, primero, pues pidiéndole mucho a Dios, ¿verdad? Como todo lo que tomó, este se lo pedí a él y le dije, señor, esto es bueno, pero tu poder es más fuerte. Y empezar a ver el primer cambio desde la primera noche, pues como que se me hizo como raro, ¿no? Porque un tratamiento casi siempre yo sentía los cambios a los 15, a los 20 días y este tan rápido hasta como que me sorprendí. Y de ahí para adelante, doctor, ya empecé a tener más fuerza, a salirse a la depresión, a terminar la depresión totalmente. Ya mi mente está demasiado positiva. Este, ya mis pies ya no se hincharon porque yo tenía pies como de elefante, muy, demasiado hinchados. Me pesaban muchísimo. Y empecé a desechar el agua, desechar el agua, desechar el agua, sin pastillas, sin nada que me daban en el médico según para orinar y yo ni menos orinaba. Y con el got super light, no, se me salió muy rápido, como en unas semanas se me bajó todo el hinchado de mis pies. Y de ahí para acá ya no me he hinchado por nada, por nada me he hinchado ya, gracias a Dios. Bueno, fíjese lo que está diciendo usted, señora Lucelena, porque no hay explicación científica. Tres médicos le dijeron a usted que tenía que dializarse. Sí. Que no había alternativa. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía insuficiencia renal y su insuficiencia renal pues la iba a llevar a la muerte. Sí. Entonces usted no se dializa. No. Esos riñones, teóricamente, y digo teóricamente porque estamos viendo que no fue cierto, teóricamente no estaban trabajando. Y efectivamente, tan no estaban funcionando que usted dijo yo tenía mis pies como de elefante, totalmente hinchada, obviamente, porque no estaba eliminando líquidos, que es una de tantas funciones que tienen los riñones. Entonces, empieza a tomar Go Super Life y su organismo al tomar esta aportación nutricional empieza a funcionar. Y yo dije al inicio del programa, el organismo es maravilloso porque tiene el poder de regenerarse y de regenerar órganos, glándulas, etc. Y empieza la regeneración globalmente, no solamente a bajar el nivel de glucosa, etc., sino también poco a poco a regenerar los riñones. Pero este poco a poco me está usted diciendo, y nos está usted diciendo, señora Luz Helena, que fue en dos semanas. Sí. En dos semanas se deshinchó usted, así es, señora Luz Helena. Sí, totalmente, ya no retengo nada, nada de líquido, nada así para nada. Orino bastante bien y ya no tomo tantas pastillas. Bendito Dios. Es lo mejor. Sí. También me comentaba que usted tenía una molestia, no sé, abajo de su hígado, alguna cosa así. Ah, sí. A ver, platíquenos qué pasó. Ah, tenía yo siempre un ardor aquí en mi costilla izquierda y derecha, donde empieza hacia abajo. Toda esa parte me ardía, no era dolor, era ardor y yo decía, híjole, ¿qué me está pasando? Y me tocaban, los doctores me escultaban, pues, así por delante y me dolía hasta atrás, hasta la parte de mi espalda, de ese mismo lado. Y un doctor dijo que era el hígado, otro doctor me decía que era la visícula y de ahí no lo sacaba yo y me daban tratamientos, pero yo seguía igual. Y pues yo empecé a tomar gotsupela y principalmente por la diabetes, ¿no? y el problema del riñón. Claro. Y un día sin darme cuenta, me estoy bañando y me estoy, porque ya no me lavaba mi espalda, porque lo mismo que ya no aguantaba tanto el olor, porque iba subiendo, iba subiendo. Y un día me empiezo a bañar y me toco la espalda y digo, ay, qué horror, no me sentí dolor. Y me empiezo a apretar adelante y atrás y a Dios gracias, cero dolor, ya no me arde, ya no me duele, ya se me quitó. Y no me había dado yo cuenta de ese detalle, que ya no me dolía, ya no me ardía mi costillita, gracias a Dios. Bueno, pues yo no supe si fue la vesícula o el hígado, pero si este producto no nada más va directo al riñón, va directo a todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está dañado por tanta enfermedad, entonces nos ayuda en todo, en todo, para todo. Y dije, guau, no, pues aquí soy, ya no lo dejo de tomar y ahorita no, a Dios gracias, voy muy bien con mi tratamiento. Claro, dice usted, de repente me doy cuenta que ya no me duele. Sí, porque fue así, desapareció. El ardor y el dolor. Sí, sí, desapareció y ni cuenta de verdad, hasta como los 15 días que me estaba yo bañando, recordé, porque ya era tan bonito que ya no me dolía, pues que se me olvidó. Pero ya ahorita me toco y me toco y por nada me duele, gracias a Dios. Oye, a Dios gracias, está usted empezando de alguna manera a disfrutar de la vida como no lo había hecho antes, ¿no? Pues sí, porque principalmente sin dolor, sin angustia. Claro, muchas veces yo comento aquí que nos acostumbramos a estar enfermos, en realidad no nos acostumbramos, a la fuerza estamos enfermos, y de repente empezamos a estar sanos, y dice usted, pues yo sentí, me sentí algo muy bonito, ni cuéntame, di yo, que esto también desapareció. Y es que cuando el organismo empieza a funcionar, inmediatamente el organismo, todo el organismo, no es un órgano, son todos, entonces, empieza a recuperar el equilibrio en el sistema nervioso, por eso usted salió de la depresión, y otras personas con problemas del sistema nervioso igual, empieza a obtener equilibrio a nivel hormonal, empieza a obtener equilibrio a nivel glandular, y por supuesto, a nivel orgánico. Cuando estamos en equilibrio, el organismo de cualquiera de nosotros, estamos sanos, y está el poder del organismo para sanarnos. Problema que los que estamos enfermos y enfermas, es que el organismo está en total desequilibrio, no un órgano, muchos órganos, y esa es la razón del por qué estamos padeciendo cada uno de nosotros, de diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Ahora, señora Luz Helena, a usted la rodean personas y conocidos suyos, ¿qué le dicen? Son personas que la vieron antes, en las condiciones tan terribles que usted estaba. ¿Cómo la ven hoy? ¿Qué le comentan? No, pues ahora lo primero que me dicen, ay, pero te ves muy bien, hasta ya te ves más sanita, dice, nomás porque tienes todo el otro problema de tu piecito, que no puedo caminar, porque ese es otro problema, dice, nomás por eso, dice, te ves un poquito que no puedes caminar, dice, pero te ves físicamente muy bien, pero moralmente estás muy bien, qué barbaridad, cuánta alegría hay en tus ojos, dicen, ¿qué estás tomando? ¿qué te hicieron? Y ya les platico del producto y le digo, pues es que es Dios principalmente, y yo que me siento muy bien, me siento feliz, me siento contenta, digo, hasta yo me sorprendo conmigo misma porque ya últimamente ya era pura neurosis, puro grito, puro, yo ni yo misma me aguantaba a veces, y ahora pues todo ya, como que digo, bueno, pues las cosas ya pasaron, van a, se van a mejorar poco a poco, primero, pero si toda persona que viene y me ve, qué bien te ves, qué bien te ves, que mira, ya te estás poniendo más genita, dice, ay, qué bonita te ves, y digo, bendito sea Dios, y así estoy por fuera, ¿cómo ha de estar ya por dentro también, no? Claro. Porque se refleja, y cuando me vienen y me saludan y me abrazan y me dicen, échale ganas, te ves muy bien, te ves mejor que tal persona, y digo, no, entonces sí, sí tengo que, voy bien, voy bien, gracias a Dios, y si esa es la primera impresión que se lleva la gente cuando me viene a visitar, o me encuentran por ahí, lo primero que dicen, qué bien te ves, te ves perfecta, oye, qué hiciste, mira nada más, qué bonita te estás poniendo, ay, muchas gracias, y pues, adiós primero, y digo, no, es que yo no me puedo interesar de tomar mi coche Perlai, porque eso me da todo, todo hasta ahorita con la bendición de Dios. Bendito Dios, y por supuesto, no solo la ven bien, usted se siente bien. Ah, principalmente eso, doctor, sí me siento muy bien, muy en paz, muy tranquila, y pues echándole ganas en todo lo que hago, en lo que pienso, porque estoy muy positiva, hasta luego yo me sorprendo, digo, bueno, si yo no pensaba antes así, ahora, ¿por qué? Sí, así como decimos, le voy a ir, tú no eras conchuda, yo te estaba hablando de conchuda, pero es que como yo pienso que mis nervios están totalmente equilibrados. Exacto. Pues estoy yo también muy equilibrada, y le busco todo el lado positivo a las cosas, y así voy, con la bendición de Dios. Claro que sí, señora Luz Helena. Señora Luz Helena, ¿qué le pudieras recomendar aquí a todas y a todos los radioescuchas? Pues que se den principalmente la oportunidad a Dios, y que se den la oportunidad de probar el producto God Super Light, porque no se van a arrepentir, al contrario, se van a sentir mucho mejor, y van a ver luego, luego la diferencia entre cuando uno se siente mal y cuando uno se empieza a sentir bien, es una maravilla volverse a sentir bien, a estar contento, a estar feliz. Sí, entonces yo de verdad se los recomiendo con el corazón en la mano, que se lo tomen, dense una oportunidad nomás de probarlo, y van a ver que se van a sentir muy bien, porque es muy fuerte estar enfermo, es muy fuerte estar enfermo, y si hay algo que hacer por nuestra salud, aquí está God Super Light para ayudarnos en la bendición de Dios principalmente. Así es señora Luz Helena, pues el tiempo se nos termina señora Luz Helena, quiero agradecerle a nombre de todos los radioescuchas, y a nombre de God Super Light su testimonio, pero antes de retirarse, por favor, denos, comparta su número telefónico. Es 36 86 27 71. Gracias.